La sensación de que fue como una derrota, la verdad. Me duele como si fuese una derrota y fue un empate y los puntos siempre se tienen que agradecer y valorar. Después, bueno, más tranquilo vi el partido, vi las situaciones y nada, hicimos un gran partido en todas las fases, la verdad. Los goles de ellos que siempre pasan al frente fueron por errores puntuales nuestros y bueno, nada, como suele pasar en algunos partidos de errores puntuales, supimos afrontar los problemas esos y nada, creo que nos faltó rematarlo. Después las situaciones son las más importantes, creo que si terminamos concretando en algún partido se nos va a abrir, yo creo, y vamos a terminar en goleado porque las situaciones están y son muchas. Entonces, bueno, mandar un mensaje de tranquilidad, de que nada, seguimos metidos ahí arriba, sabemos nuestros objetivos, los teníamos muy claros. La verdad que muy bien, muy contento, cada vez me voy encontrando mejor. Cuando arrancó el torneo yo mismo sabía y bueno, la gente del cuerpo técnico, con gente que hablo, yo sabía que mi nivel lo iba a encontrar en la tercera, cuarta fecha, hacía mucho tiempo que estaba parado, pero bueno, lo que me falta es ritmo y minutos nada más, ritmo de fútbol que no es lo mismo que entrenamientos. Javier Arce, técnico del Atlético Grau, habló sobre el primer entrenamiento.